Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la ciudad de Hong Kong, bienvenidos al segundo capítulo de Let's Play de Sleeping Dogs, edición definitiva. Aquí seguimos con Wei Shen y estamos en el restaurante de la madre de Winston. Vamos a continuar nuestra historia. Un café que nunca falte, café que nunca falte. ¡Suscríbete a ti! No quería empezar nada más grande sin ti saber, ¿sabes? Así que escucha esto. Un par de años atrás, el chico Ming vino a mí y me preguntó por qué ha hecho el negocio. Especial K, más o menos, pero otros también. Me pensé, ¿por qué no? Me voy a tomar un poco de corte para mi chico, no hay problema. Pero esta semana, envío a Jackie aquí para pegar el enviado, y me dice mi chico de mierda. Parece que es un amigo de los huesos ahora, así que todos podemos ir a mierda. Hiciste muy mal, Ming. Un tío que se dedicaba a vender ketamine, a vender droga. Y a lo parecer hace negocios con... Pregunta Kwan, ¿dónde está Ming? Mira la madre, mira la madre de Winston. Mira la que sexy, ahí la tiene, sí señora, tope. Pues lo dicho, un hombrecillo que... Teléfono. Informes policiales. A medida que avances en el juego, desbloquearás nuevos informes policiales. Ya lo sé, ya lo vi en el anterior. De momento solo tengo ese, ¿no? ¿Sí? Winston Chu. Vale. Lo que os comentaba... Aquí no nada más. Que este hombre hacía negocios con Winston. Vendía droga, ketamina. Y ahora al parecer, pues pasa de nosotros completamente. Cosa que es un error, por su parte, os lo digo. Y ahora se dedica a hacer negocios con... Ojos de perro. Ojos de perro, tío. Ojos de perro, loco. Vamos a ver. ¿Cómo te puedes llamar ojos de perro, tío? En serio. Ojos de perro. Mola muchísimo cómo interactúa, ¿eh? Es un poco rollo... Ash in Creed, ¿eh? Mira, 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 mira. Algo brilla. A ver, que brilla. Aquí, ¿eh? Ah, vale. Ahí... Vale, tiene repartidos por toda la ciudad. Mira. 5.000 pavazos. Perfecto. 1.40. Solo en North Pole. ¿Por qué? No tenemos el mapa todavía. Luego os enseño. Está dividido, creo que, en cuatro zonas. Enormes, por cierto. ¿Dónde está este pavo? Vale, tenemos que ayudar aquí al colega, ¿no? Cierto, tenemos que buscarla aquí. Vale, está aquí al ladito, ¿eh? ¡Quítate, tío! Enfréntate a mí. A ver, majete. Vamos allá, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Es una pasada esta... Mola muchísimo, tío. Eso sí, el pavo es muy fino, ¿eh? Pero nosotros ahí estamos, amiguita. ¿Tú qué te crees? Bien, grande, 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 grande. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Mola muchísimo, tío. ¡Corre! No te quedes frío. Voy por ti, mamonazo. ¡Brutal! No hay otra, brutal. Ya nos sacó, hay unos buenos metros, ¿eh? ¡Dios! Torpe. Muy torpe. Ahí. Aquí ahora. ¡Oh! Mira, no puedes cogerle. Ahí lo cogía. Pero no podemos cogerle, ¿por qué? Porque, bueno, yo ya sabía lo de... Lo de que aparecía ahí con ese tío. Entonces, lo esquivé. Pero no puedes cogerlo. ¿Por qué? Porque tienes que llegar aquí. Y luego a otra parte. Bien. Venga, aquí va, gente. Quita, quita, quita. Mira. ¡Dios! Bien, perfecto. Soy el puto Jackie Chan, biches. ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo mola, chaval! Ven. ¿Dónde te puedo llevar? ¿Dónde hay algo? No sé. Aquí mismo. Creo que aquí había basura o algo así, ¿eh? Ven aquí, loco. Ven. Ven, 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 ven. ¡Oh! Perfecto. Y ahora tú, la basura. A la basura. Venga. Y arriba. Ven aquí. ¿Dónde vas, hijo de Satán? Y aquí tiene más amigos. Aquí cuidadito, ¿eh? Que está ya... Esta pelea ya es un poco más seria, ¿eh? Aquí... Vamos, 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 vamos. Vamos. Dios, qué bestia, tío. Mira, es que le di... Antes le di, pero le di pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que me cae una toyina aquí, lo amigo. Ven, 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 ven. ¡Qué dolor, tío! Ven aquí, majete. Ven, 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 ven. Que para ti también hay. Vale, ahora solo queda el del cuchillo. Y el del cuchillo... Agüeta con él. No podemos contraatacarle. No podemos, no nos deja. Vamos, vamos, vamonazo. Mira, es que no podemos. Pero bueno, está comiendo muy gordo, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Está chupando fuertemente. Es que no podemos contraatacarle. Porque si... En el momento que es el que intentamos agarrar... Contraatacarle sí podemos. Pero no podemos... Cogerle. Mira. Uf, qué joder. Genital, ven. ¡Togay! leftovers va a matar a mí. F***, amigos. Winson ¿soules mostré por esta condición? Lo adiós vos detalles. Y vos mentes. Vale, vale. Empez어 a mirar a matar. kes a while. Italian, no ie. ¡Vá Allah! If by waar, ven, ven. Vaya tollinas que reparte el amigo Wei Hablando mal y pronto de unas hostias como panes Pero como panes Esta es la inspectora Teng Tengo que decir que no debería de descargarse de la escuela Podría haber logrado Podría haber sido una persona real Gracias por mostrarme la luz Quiero darme una oportunidad Pero tienes que trabajar conmigo Entonces, tal vez puedo cortarte Oh, Superintendente Estoy en el medio de una interrogación Inspector, hay un maldito Misaldito, señor Como su superior officer, voy a instruir a liberar este hombre Pero, señor, tengo que recordar que es su nombre Yo entiendo No puedo simplemente cortarte Quiero decir, tú me pones a liberar un criminal con conexión con el triad Y no solo es contra protocolos Oh, por Dios, Teng, él es uno de nosotros ¿Qué? Dios, Pendru, déjame la puerta Hay un poco de bandas fuera, ¿quién no escuchó? Es la verdad, Wei, podemos confiar Confiar con ella? Confiar con ella? Gracias, Teng, ahora sabes Quizás ahora podemos asegurar que nos ayudamos Wei No nos ayudamos a hacer el trabajo más difícil Que ya es, ¿eh? Sí, parece que no tengo mucho de una decisión No, 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 no Ahora ve a ti Permisión de hablar libre Deniado Tienes que ser más cuidadoso, Wei Mucho más cuidadoso No puedo sacarte como esto de nuevo Señor, no quiero escucharlo Solo tenés cuidado Hombre, realmente Respecto a la banda Respecto a la triada Esto es bueno, ¿sabes? Que te... Pegas a esa palizaca Lo que te mandó Winston Y luego encima te pilla la poli Sales y tal Pero bueno Vale, misión completada 270DX Eso es un vehículo Nos dan vehículos también Informe de Sam Ojos de Perrolin Y piso franco North Point ¿Vale? Vamos a ver el informe Aunque bueno Ahora creo que aparecemos Mira, una foto con su madre Con su hermana Mimi Y estamos en el piso franco En Northwest Que es donde comenzamos La zona donde comenzamos Nuestra historia Aquí en Hong Kong Bueno Arriba Vale, este es nuestro piso Aquí podemos dormir Entonces tienes una cama Un guardarropa Y un sistema de bicicleta Que te permite acceder A cámaras pirateradas Esto ya lo veremos Un poco más adelante Vamos a... Podemos cambiar desde ropa Supongo que tendremos Algo de ropa ¿Tenemos alguno personalizado? No, no tenemos Personalizados es que Los que haces tú mismo ¿Sabéis? Oh, qué bonito Vamos a cambiarlo Sé de policía Tenemos pantalones Pero claro, obviamente Como que no Pantalones Tenemos el de para... Me gusta este Venga, vamos a llevar esto Bueno, vamos a dejarlo como estaba Vamos a dejarlo como estaba Vale, vamos a dejarlo así Porque recordáis que Vamos a conseguir más adelante Mira, ya podemos abrir el mapa Perfecto Ya podemos abrir el mapa Tenemos aquí la leyenda De todas las cosillas Que podemos encontrar De momento Y tenemos los objetivos Tenemos de momento Nuevo caso disponible Que existe aquí abajo Y asaltos y entregas Tenemos más cosillas por aquí Tenemos por aquí Masajes Que son... Chicas Por decirlo de alguna manera Parkings Que es donde... Un aparcamiento Que es donde tenemos Nuestros vehículos Que vamos a ir consiguiendo A lo largo del juego Comprándolos Y haciendo misiones Tiendas de ropa Tiendas... Mira, un atuendo legendario Vamos a ir a... Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí para que... Para que veáis Cómo va el tema De los atuendos legendarios Que os he dicho Y aquí ahora Tenemos una moto Vamos a ver, loco Mi moto Desgraciado Vale, vamos a ponerla en verde Hay un color que me mola mucho Pindura Me gusta un verde Botella Este Este me gusta Y vale, los vehículos Mi gran miedo Sácate el casco del... Bolsillo Ah, no, no trae casco aquí La metete Vale Como llevamos gorra Vale Un segundo Bien, perfecto Casi nos chocamos Genial Vamos a ir aquí Hola Ahí Quería ir Bien Y vamos al revés Vale Estamos en Hong Kong ¿Esto qué quiere decir? Que conducimos por la izquierda Y los vehículos Tienen el volante a la derecha O sea que Una Fue una pena Porque los primeros Minutos de juego Era En el otro Era mucha risa Porque no No me daba cuenta Y me metía al carril A la derecha Iba en dirección contraria Todo el rato Pero bueno Una vez que se coge Encima Además se conduce muy bien Tampoco se sea Excesivamente realista Pero va muy bien Se lleva muy 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 bien Y se agradece Vale Vamos Pero bueno ¿Dónde? Aquí No quería Marcar esto Amiguetes Quería marcar Esto Bueno Bueno Sí Tenemos que entrar Por Aquí Vamos a Vamos a dejar Nuestra cri de moto Aquí Y vamos a subir Aquí No sé si tendré pasta Para comprar alguno Ahora Creo que sí Pero para enseñaros Un poco El tema de los atuendos Legendarios Vale Aquí Vale Vale Atuendos legendarios Tenemos Gorros Que bueno Tío Esto de momento No nos da Encima no Es una chuminadez Y tampoco es que me haga Mucha gracia Es simplemente divertido Pero lo realmente interesante Es esto Vale Estos son No puedo comprarlos todavía No tengo pasta No puedo comprar ninguno No Pero bueno Yo luego voy a comprar Este maestro Wing Chun Que controla el espacio-tiempo Y Compro este Que es el cero misterioso Que mola muchísimo Es como El que lleva Bruce Lee En su serie de televisión Que es más fácil De hacer contraataques Y por ejemplo Tenemos otros Este por ejemplo Gana un 5% adicional De prestigio Activa la pose De puño borracho Alinante Indicador de prestigio En combate Desata la etérica Del puñetazo Borrador del GSP Nos van dando Diferentes habilidades Y están muy bien Aparte los diseños Son una pasada Los diseños son increíbles 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 Vale Vamos Vamos a hacer Nuestra primera Principal Vamos a hacer Asalto y entre Vamos a ver Vale Lo primero Tendremos que salir de aquí Que esa es otra Por aquí había alguna No lo recuerdo No recuerdo si había Vamos a echar un vistazo Un poco por encima A ver si vemos A lo lejos Alguna Cosa que brille ¿Hay algo que brille por ahí? No, no hay nada Pues entonces nos vamos Mira Vamos a abrir Epic man Dame pasta Vale Ahora sí que puedo comprar Mira Genial Nos salió Perfecto Vamos a comprar un traje Vamos a comprar el de Me gustaba el de Bruce Lee Bueno el de Bruce Lee El que decía yo que salió en la serie Que hacía de chofer Que iba con un antifaz Que es Este Justicia y lo misterioso Cuando la ley no es suficiente Reflejos aumentados Es más fácil de hacer contraataques El aumento de reflejos Se utiliza a la hora En los contraataques Y es súper útil Y ya lo veamos Mola mucho Mola muchísimo Está muy guay el tema De eso De que la ropa Tenga una habilidad Tenga habilidades Aparte de simplemente Ser algo estético Eso está muy bien A mí el juego me encantó Ya os lo digo Me encantó ¡Bum! 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 ¡Ay! Se saca Ahora como no lleva gorra Se saca el casco del bolsillo Bueno pues vámonos Venga que estamos aquí A cuatrocientos metros Relativamente cerca ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¡Uf! ¡Vale! También Cuando Rompemos mobiliario Cuando rompemos tal de la ciudad Pues ¿Qué hace? Pues nos descuenta dinero Pero bueno Tampoco nada Vale Creo que ¡Uf! ¡Uf! Vale Aquí Bien Es aquí Perfecto A ver Jackie ¿Tú bien? Tampoco la mano ¿Ah? Tampoco la mano Si, como si, alguien Men cogiendo la cabeza Sí, sí, sí. El Cueca tiene un gran envío de las heridas que se vayan. Es bueno para los Cueca, pero eso puede ser demasiado o demasiado rápido. Lo último que necesito es tomar un rojo de rojo en mi cabello. No es así, es un negocio. La palabra es que solo hay un poco de nivel de alta, y no estás mirando. Si nos aumentamos eso y nos damos un corte de gordo, va a ser muy impresionado. No hay manera que nos promueva después. Tienes que ser certain que no se puede reclamar a Winston. O nosotros. ¡Ya, bro! Vale, no puedo bajarme. Sí puedo. Vuelvo a la furgoneta. Sí, sí, sí. Pero espera, hijo mío. Que quiero coger esto. ¿Qué tenemos aquí? ¡10.000! ¡Uh, genial! Muy bien, 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 muy bien. Bad bitch. Vale, vamos a salir por aquí. Mira, 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 mira. Conduce de forma segura para conseguir una buena puntuación. Digo eso después de empotrarme contra una pared. No hemos terminado. No hemos terminado. Vale, 3 para la siguiente mejora de salud. Jajaja. 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 Menos 5 daño a la propiedad Bueno, en realidad no nos quita No nos quita pasta, nos quita Como, como decirlo Nivel de policía, ¿sabéis? Y cuando se habla de forma segura Quiere decir que no te estrelles Tampoco que pares en los stops Mucho menos Pero ese tema Bueno Vale Cuidado, loco, cuidado, cuidado Que nos tenemos que meter Quítate, anda Vale Vale Esta también es complicadilla, eh En estos momentos iniciales, eh Esta pelea, miradlo haciendo pis Encima llevamos este Esta ropa Ven, ven, ven Vamos a eliminar a uno Ven, ven ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí Vale Mira, tío Es que se queda ahí Perfecto Vamos Que nos queda nada Para subir la barra Y eso ¿Qué tiene de bueno? Pues que Recuperamos vida Y ahora nos hace bastante falta Vamos Vamos a ver si podemos aguantar aquí La barra Bien Genial Perfecto Muy grande, tío Vamos a coger Vamos a coger la barra Coge la barra, por favor Gracias Bien Eso sí Bien Contraataque Genial Joder Mira A la basura Vamos, que no queda nada Ya, piches Genial Y lo que venimos a buscar son unos relojes Pero, toquéis Vamos, 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 vamos Alcanza la furgoneta de carga Vale, vamos allá Buah, vaya derrapaco, eh Uf, bien Pulsa cuadrado y una dirección para vestir contra el vehículo Vale, se une aquí el amiguete Eso sí, es que nuestra furgoneta es un poco Fuera de aquí, subnormal Fuera de aquí, hombre Venga, por ahí, a fregar Vamos, vamos, vamos No, 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 no Vale, daño a la propiedad Estamos dejando el globo, vamos Nuestra reputación por los suelos, eh Vale, tenemos otro detrás que viene A saco Otro más delante Por lo menos cogemos el Tío Fuera Vámonos, vámonos, vámonos Vale, vale, vale Va bien, va bien la cosa Porque se están quedando atrás Pues esto Desgraciado Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, ya, man Estás tocado, amiguete Estás muy tocado ¡Vamos, weuuh, weuuh, weuuh! Espera, voy a ir a comprar los watches Espera, cogeré los relojes Vaya grabados, tío Vaya grandes Vamos, Jackie, hurry up Cambria Ha, 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 ha Conduce hasta Top Camper Sus relojes falsos Hostia la poli, tío Pues venga, toca pegarse el tiro Venga, que nos perdemos Venga, venga, venga Va, 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 va Hicimos muy mal ir por aquí Porque línea recta Nos abraza Fuera, fuera Vale Oh, no lo veo, no lo veo, eh Bien, bien, bien Tuvimos suerte y se chocó Es bastante inútil Vale Vamos, tío Pero qué demonios Pero pírate Perfecto Genial Mola mucho Porque no es Como Vale, podemos Simplemente Les Les Frujes fuerte Y desaparece Hombre, no es muy realista Pero bueno, es divertido Pero me parece más divertido Que estar ahí En tipo un coche Polifía Dante por saco Diez minutos, ¿sabes? No sé, no sé Bueno, punto de entrega Perfecto ¿Dónde está este chico Que nos encontramos? No te preocupes Te voy a llevar De aquí ¿Estás seguro que no me Quiero estar No, hombre Tengo que estar Under control Son Noah Son Noah Hay que buscarse la vida Bueno, puntuación de triada Misión completada Subimos triada Vale 20.000 de pasta Furgoneta abriendo a dragón Reloj cambria Falso Informe sobre Jacky Ma Vale, tenemos mejoras Tenemos una mejora Como veis En mejora de triada Y podemos Resistencia al golpe El jugador recibe daño reducido Cuando es golpeada Por enemigos desarmados O bonificación de daño de golpe Daño estrella Para los ataques de golpe Vamos a la va a ganar En defensa Sí Perfecto Muy bien Y Vamos a ver El No, perdón Vamos a ver El informe De Creo que es de Jacky Winston Chu Jacky Ma Nombre y código De la fuente Bribón Informe viado por El teniente Raymond Mark Bribón Informa de que el objetivo Jacky Ma Sin alias Ni apodos conocidos Es un afiliado A la banda de bajo nivel El objetivo Conoce varios miembros De los Waiter Streep Que incluyen a Winston Chu Desde su infancia Pero no se le considera Parte de la banda No lo incluyen En las operaciones Y planes confidenciales A veces no lo usan De chico de los recados El objetivo A menudo intenta Aparentar un largo mayor De la banda Del que tiene Su uso como medida De infiltración Es dudoso Toda la vulnerabilidad Del objetivo Y su pasado con nuestro agente Acceder a él Debería ser sencillo Sin embargo No está claro Que el objetivo Puede realizar presentaciones Últiles por su cuenta Se debe considerarse Usar a Bribón A otro agente De nivel medio Nada El pobrecillo Lo usan De todas todas Bueno Aquí hay Vamos a Tío ¿Qué haces? ¿Pero por qué no te montas? Móntate ¿En serio no se monta? No No se montó ¿Por qué? ¿No te gustan Las motitos? Vamos a ayudar Aquí al colega Mala leche El chico del recado ¿Se encuentra el coche Del carreras de la ganadora Antes de que se vaya? Vale Venga Vámonos Se va a cagar El del coche Vamos a dejar el coche Ya verás Como una agaita Qué bien va este coche Este coche va de escape Muy muy bueno Tío Vale Estamos a 100 metros Requisto el juego Compete contra nuestros amigos Y diferentes eventos Como que paso No es aquí Es aquí La siguiente Aquí Vale Vamos a ver Vamos a ver El amiguete A ver ¿Qué tienes por aquí Para nosotros? ¿Por aquí hay algo? No parece que haya nada Vale Saca una barreta Del maletero El coche Pues venga Sacamos la barra Y destruir el coche Pues venga Hay que tomar mala hostia Eh tío Mira que desastre De coche Tío Ven aquí Que te voy a partir las piernas Mamonazo Hostia Vaya tocata Que le cayó Aquí al amiguete Prestigio Sube prestigio Recompensas de heridas 2500 pavos Vamos a llamarle 2500 pavos Y encima es un normal Te llevo el coche No puedo llevártelo No, no puedo Tío ¿Por qué? No me deja Está de adorno Bueno, pues me llevo el mío Que tampoco es que esté mal Pero Hombre, molaba mucho más el tuyo No, por aquí no parece Que haya nada más Vale ¿Por qué no me deja entrar En los coches, tío? Ah, vale Es que no me deja entrar Cosas muy raras Muy raras Pasan en esta historia Bueno, tenemos dos opciones Negocio del mini autobús O nuevo caso Vamos a hacer el negocio Que está aquí de frente Pero antes Podríamos hacer una paradinha Vamos a hacer una parada aquí Sí Vamos a hacer una pequeña parada Y vamos a comprar otro traje Vamos a comprar otro trajecito Para que sea Otra que me gustaba a mí Que era como de Maestro del Kung Fu A tope Este coche va de escándalo En serio No os podéis imaginar Lo bien que va Lo siento, señorita Un poquito loco Bien Abajo Vámonos Vamos a comprar el de Como ya digo El de Maestro del Kung Fu Vale Vamos a comprar este Predeterminados Controla el espacio Y el tiempo El tiempo se ralentiza En momentos clave del combate Porque los contraataques Son más fáciles de hacer Mola muchísimo, tío Mola muchísimo Como hacemos normalmente En estos juegos Sabéis que normalmente Os suelo enseñar Un poquillo Cómo va todo el tema Pero Principalmente me centro En las misiones principales Porque luego Después de haceros Una pequeña muestra De cómo va Cada cosa Pues luego Las hago yo A mi A mi historia ¿Sabéis? Vale También es necesario Que comer un poco Ah, vale Medio energía Vale Muy bien Vale Bien Y vamos Vamos aquí Vamos a la misión Negocio del Mini Autobús Ahora que vamos ya de Maestro Del Tai Chi Vale Es por aquí Y mirad Qué bien luz este juego En serio Un juego que ya tiene Casi tres años Bueno Dos años y pico Y lo bien Lo bien que luce En serio Luce de escándalo Esa Sobre todo de noche Luego hay efectos También de lluvia Que están logradísimos Pero esos neones Ese suelo húmedo Esos reflejos Muy muy chulos Está muy bien Muy bien Realmente bien No, 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 no No, no, no El nombre es todo, si quieres conducir una buena ruta, paga el coste. Es cierto, ¿sabes el pico de la ruta de Marvel? La ruta más profitable en toda la ciudad. Desde ahora, es tuyo. Gracias, me aprecio, Winston. ¡Los ojos! Ahora mismo es su ruta. Pero, ¿sabes cómo lidiar conmigo? ¡Era mi placer! ¡Que música de Nigga que trae en el móvil! Bueno, ya vamos a un grupo. Bueno, pues el tema ahora va de autobuses. Así de sencillo. Vale. Ve a la parada del autobús, te para de marajil. ¿Qué diablos estás haciendo? Voy a tomar este. ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Lleva su a**! ¡Ya! ¡Lleva su a**! ¡Ja! ¡Ja! Va soltando batones por toda la ciudad en las paradas. Y vamos, sí. Muy, muy heavy. Espera, que bajo yo y tal. Y se pone la peña de pegarse entre ellos. Es muy triste. ¿Qué si los chicos complican a Big Smile Lee? ¿Qué si enviara a Mr. Tong después de nosotros? ¡Vale! Los chicos de mí pueden trabajar para el león. Pero Winston responde a su hermano. ¡Nos no va a caer con el chernet! ¡Nos no va a caer! ¡Nos no va a caer! Y aquí nos bajamos nosotros. Hacemos una pequeña parada. Venga, 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 dentro, dentro, dentro. Vale, perfecto. ¡Monedillas! ¡Dame suelto! ¡Uh! ¡Ven conmigo! Ahí, perfecto Como un bola, chaval No sé quién es el malo No sé quién es malo o maloso, de verdad Estoy pegando aquí No tengo ni idea Hay veces que contratajan No sé dónde llevarte Aquí Venga, ahí vale Ven aquí, desgraciado Venga, genial Muy bien ¿Ya está? ¿Quién queda? ¡Sí, mierda! Bueno, pues nos vamos Ve a la parada de autobús de Admirality Sí, tenemos otro hombre con nosotros un tiempo atrás Estaba bien con sus brazos también Venía de nada Buena historia No hablaba mucho Me recuerda de él Escuchadlo A lot Seguro que era un copo Por eso no podía matar a nadie, ¿sí? Entonces ahora sabemos cómo encontrar un ratón ¿Sabes eso? ¿Sabes lo que hacen a los traidores, ¿verdad? Cuando Tongue está con ellos Él los muestra vivo Menuda historia Vale Bajo yo Tú tranquilo A partirme la boca Y tenemos a alguien de las competencias Aquí carrera de mini autobús ahora De minibus Vale, acosa al mini autobús nuevo para que se detenga Pulsa R3 el claxon cuando estés cerca Ven aquí, retrasado ¿Dónde estás, majete? ¡Prenad! ¡Es que pares! ¡Sí! ¡Para! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Que pares! Vale Me llevo a los pasajeros Vea grande Y ahora tenemos que llevar a la gente a su parada Vale No podemos hacer mucho tema La policía ¡Hala! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una emboscada! Venga, fuera de aquí Gracias Esquivaron Coche, imagínate Pero bueno, autobús Pararon Pararon el autobús también La gente se lo pasa pipa, ¿eh? No penséis vosotros que Que pasan un mal rato aquí Perseguidos por la triada No, no, no Ellos han Encantado Fuera de aquí De franciado Madre, madre Madre La que estamos montando Tío Uf Que no vamos a tener dólares aquí Para, vamos Para nada Que como yo os digo No es dinero Lo que conseguimos Es experiencia O nivel Para, en este caso Para la policía Vale Fuera de aquí Subnormal ¡Fuera! Ya está Se acabó Se acabó Se acabó Huye Pues está Esto sube Lo siento jefe No para No para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para que me lo hace perder Porque voy al revés Según ellos Y pierdo Señores Estoy intentando cambiar Pero es que Claro No sale Vale Vale Va, va, va Está totalmente Bien, bien, bien Está totalmente Totalmente Satisfechos De momento Vale No pasa nada No pasa nada Gente Vamos a Dirección contraria Pero no ocurre nada Bien Ya está Ya está Ya está Venga, venga Que no pasa nada Que loco Que haces Por favor No hagas eso Es que tío Llevar este En serio Llevar este Bicho Es Un Coñazo Es que Se conduce Pesa Tío Pesa Notas la física Que pesa Y girar Es Vamos Un suplicio Tío Bueno Bueno Ya estamos Ya estamos Estamos llevando al autobús Como la mierda Vale Venga Que ya está aquí la parada Ya está Señores Próxima parada Villa al Pando Perfecto La gente está encantada Hombre La gente La gente está encantadísima Vale Terminamos Misión Completada Policía Cero Pero de la triada Mucho Hostia Es que la policía No conseguimos nada 15.000 pavos Y informe Y informe Whitefish Conroy Wu Bien Vamos a Vamos a bajarnos Y vamos a Jackie He oído lo que ha pasado Espero que estés todo bien Ahora mi tío confía en ti Llámalo Bueno pues vamos a llamar al tío Que es Tran Vale Este tío El tío de Jackie Nos pide que encontremos coches Busca un Spark Quizás esté en el club Bam Bam Busca coches Entonces tenemos que robarlos Y llevárselos Y nos da una pasta de la leche Merece muchísimo la pena Vamos a mirar el Informe Que es el informe Del segundo de abordo Bueno tenemos ojos de perro Vamos a leer esos ojos de perro Nombre código de la fuente Bribón Informe enviado por Raymond Mark Bribón dice conocer las operaciones De la banda de Hade Incluso los ojos de perro Lin El supuesto líder de la banda Según Bribón Ojos de perro recibió mucho dinero Recientemente para expandir Las operaciones de la banda de Hade En el territorio vecino De los Song Unji Las observaciones de la policía Lo confirman E indican un aumento de tensión Entre las facciones de los Song Unji Así como un incremento de violencia En el distrito New York Point Y sus alrededores Sin embargo no se explica Por qué la banda de Hade Se arriesga las acciones Punitivas de los líderes Del Song Unji Para apuntar a una facción Aliada bajo la protección De Cabeza de Dragón Darán en creación De Cabeza de Dragón David Tío Po A la violencia extrema El resto es considerable Especialmente para el propio Ojos de perro Lin Bribón informa De que Lin lo motiva Una combinación de avaricia Y ambición En principio esto Parece insuficiente Especialmente si tenemos en cuenta La robusta actividad De los 18.000 En 18.000 O 18K O 18 kilotes Supongo Supongo será 18 kilotes El cual podría ser Fácilmente saltado Cuando le preguntamos a Bribón Nos dijo que el dinero Proporcionado a Ojos de perro Tenía para condición Atacar a unos blancos determinados Es decir A los Waiter Street De Winston Chu Y que Lin era demasiado codicioso Para decir que no Y no demasiado estúpido Para temer la relación De Silvanare De los líderes De los Sung On Ji Ese es Ojos de perro Y aquí tenemos a Whitefish Whitefish informa De que Conroy Wu Conroy Wu Es la mano derecha De Winston Miembro de las trías Ha sido ascendido A segundo al mando De Winston Chu Wu Es relativamente Un recién llegado a la banda Y lo han reclutado En los bajos fondos De North Point Wu es un drogadicto habitual Y consumirlo de esteroides Un pieza Y tiene pocas habilidades Más allá de la fuerza adulta Su extenso marca un cambio En los Waiter Street Que en vez de por operaciones Criminales sofisticadas Inclinan a operaciones Basadas en la violencia Que incluyen Sin limitación La extorsión El secuestro El roba Y posiblemente El asesinato a sueldo Whitefish indica Que el ascento de Wu Puede perjudicar La reputación de Whitestone Chu Ante los Red Pole Más antiguos Ya que da la impresión De que Chu No puede obtener Subordinados efectivos Que contrata Mierdecillas Bueno gente Pues vamos a dejar El capítulo de hoy De Sleeping Dogs Un placer enorme Como siempre digo Recordad las calles De Hong Kong En vuestra compañía Espero que hayáis pasado Un buen rato Like y favoritos Si os gustó Dejad un comentario Lo que queráis Quiero saber Que me gusta mucho Leerlos Y nos vemos En próximos vídeos Saludos para todos Paz Cuidaos También puedes ver este vídeo En BlogocioTV